La Cruzada Nacional contra el Hambre sí funciona y es un programa ambicioso, respondió el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, Marco Antonio Corona Bolaños, ante la crítica del presidente del CDM del PAN en Tijuana, Raúl Felipe Luévano. Lo más sensato era poder apoyar al gobierno del Estado y directamente a los microempresarios para generación de empleos y esto sí ayudaría a las familias, no una despensa o un kilo de frijol y arroz, como es lo que están haciendo. El activo de las fronteras estuvo muy mal redistribuido y sobre todo en darlo en kilos de arroz y en kilos de frijol pues no abona mucho más que una simple ayuda se queda. Todos los productos de Diconsa vienen certificados por el Instituto Nacional de Salud y por una certificación médica y de nutrición, que es lo que se busca. Los alimentos también son para que sean nutridos, en el caso de los comedores comunitarios, en el caso de estas bodegas, de estos cabes, en donde viene toda una estrategia de peso, de talla, de revisión de los beneficiarios por el tema de la obesidad. Repito, es un programa muy ambicioso que vamos a ir poco a poco avanzando. Lo único que te pudiera decir, yo creo que... Contestó que es una estrategia de peso, que tiene la certificación médica por parte del Instituto Nacional de Salud y por lo tanto están avalados para combatir tanto la obesidad como el hambre. El caso baja los recursos directamente a las delegaciones. Lo que nosotros siempre hemos buscado es ser muy respetuosos, ser muy institucionales con el Estado, con los municipios y de esa manera hemos trabajado. ¿Qué es para infraestructura social? Bueno, que se concentre en infraestructura social, es lo único. Se está trabajando en la concurrencia del recurso. Y con los municipios también, esa es una prueba de los municipios, las tiendas que ellos la gestionaron y que es parte de la concurrencia de ellos. Este lunes, Cedesol inauguró un centro de atención a beneficiarios en la colonia Elpípila, en la zona conocida como El Barretal, y la cual atendería hasta 10 mil familias al mes con los 625 pesos de apoyo para productos de la canasta básica de despensa. En dicho evento destacó la ausencia de representantes del Estado. Sin embargo, Corona Bolaño reconoció la coordinación con los municipios. El delegado refirió que en Baja California hay ocho cabes, cuatro en Tijuana, y se analiza la posibilidad de un quinto. En Tijuana, para UTVUni Radioinforma, Esteban Merlo.